¿Qué es el éxito de la vida? Señores, y continuamos con síntesis, generalmente las personas piensan que el éxito llega solo, que el triunfo de una persona llega por coincidencias de la vida. Y yo soy de los que dicen que para tú llegar a cosechar el triunfo, el éxito personal o laboral, es una cadena de cosas que tenemos que conseguir y lograr. La persona que tenemos hoy es el coronel médico, el doctor Marcelo Puello, que es coronel médico, cirujano, ortopeda y director del Hospital Calventi en Los Alcarrizos. Y la gente se preguntará qué fácil llegó el doctor Puello a Los Alcarrizos. Puello viene con una trayectoria de 20 años, ejerciendo su profesión de una forma íntegra, organizada, decente, tratando de hacer un bien a todo el mundo. Después incurre a trabajar y ayudar en el hospital Marcelino Vélez y comienza a fungir sin nombramiento como un subdirector del hospital, a resolver la mayoría de los problemas del hospital, el cual le lleva a ser premiado, a sacrificar su vida, a sacrificar su familia para poder conseguir la dirección del hospital Calventi. Y le dan un premio excelente porque generalmente los premios vienen con celebraciones, con fiestas, con agasajos. Y Marcelo tuvo que llegar con escolta militar, con escolta de policía para poder entrar al hospital después de dos intentos de poder asumir su posición en el hospital. Llega a un hospital y lo encuentra totalmente quebrado, un hospital que lo encuentra casi al borde del cierre del hospital y Marcelo se dedica en cuerpo y alma, como lo ha hecho toda la vida en los hospitales, a trabajar en aquel hospital y lo ha podido levantar porque primero es un hospital de autogestión y él ha conseguido, pues, por lo menos limpiarle la cara al hospital Calventi y sacar al hospital Calventi de la prensa como un punto negativo. Nosotros queremos felicitarlo y darle las gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días, Marcelo. Bueno, Chaco, muchas gracias. Michelle, Marisela, realmente es un honor poder estar aquí con ustedes. Darles las gracias a Dios como lo hacemos siempre, cada día. Y antes de empezar, me gustaría decir algo y es que recuerdo cuando yo iba a la universidad temprano en la mañana que siempre me detenía unos minutos antes de salir de la casa a ver a Julito, pero era para ver a Marisela. Y ahora veo que está más joven o sigue más joven y hermosa que aquellos años. Por eso tú has llegado lejos. Claro. Tú sabes mucho, Marcelo, ¿eh? Hasta acotemprano. Lo que pasa es que te equivocaste en una parte, que cuando estabas en la universidad, o sea, tú le estás sacando sin querer la edad a Marcela. No. O sea, porque cuando estaba en la universidad yo acabo de hablar de 20 años de ejercicio. Sí, espérate. O sea, que estamos hablando que hay 20 años de atraso ahí en Marcela, al menos que Marcela no empezara aquí con 10 años con Julito. Hablaba de... De preescolar. De preescolar. Fue como... Fue como... Fue como... Fue como... Fue como se llamaba aquel programa de Corporan que era... El de Hicha. El de Hicha. Marcela presenta, era la competencia de Hicha en aquella época. Lo que pasa es que, te recuerdo, que empezamos muy temprano en la universidad y eso le pasó a Marisela. Por eso nos graduamos muy jóvenes. Y no hemos envejecido, hemos madurado. Qué bueno, qué bueno. Marcelo, nosotros sabemos que los hospitales de autogestión hoy en día son un compromiso, un desafío para los directores hospitalares, donde ahora con el nuevo 911 instalado, la mayoría de los accidentes de tránsito son transportados a los hospitales. En hospitales como el que usted dirige, que es el Hospital Calvente, que sabemos las deficiencias que tenía y que aún tiene en algunas áreas, porque el presupuesto todavía usted no ha podido mejorar 100% el hospital, pero que sabemos que ya lo tiene apto para poder recibir pacientes del 911 como lo está haciendo. ¿Qué capacidad tiene este hospital para que el 911 pueda, sin tener miedo de llevar y transportar los pacientes hacia el Calvente, usted tiene para recibir estos pacientes? Mire, en cuanto a la infraestructura hospitalaria, para recibir cualquier emergencia, no importa quién lo transporte, La gran ventaja del 911 es que ha mejorado la calidad en cuanto al transporte de esos accidentados, en cuanto a la calidad del transporte de las emergencias, ya no sean solamente por accidentes de tránsito, y eso ha garantizado una respuesta más rápida de atención, y ha logrado disminuir la cantidad de fallecimientos en la emergencia, quizás por esos 3, 2 minutos en llegar el paciente a las emergencias. Por ejemplo, en el inmediato pasado de Navidad, en el Hospital Benicio Calvente, no ocurrió ningún fallecimiento por ningún accidente de tránsito. Tiene que tener cuidado con los fallecimientos para que no te cierren en el hospital ahora. Y por ejemplo, ahora en el feriado de Semana Santa, tampoco ocurrió fallecimientos en el hospital. Eso habla, primero, de que el sistema 911 ha mejorado, y en una reciente reunión de ayer en la tarde, en donde estábamos reunidos todos los directores de hospitales del Gran Santo Domingo y que están involucrados en lo que es atención del 911, se pudo presentar las estadísticas, y está muy clara, en que la cantidad de fallecimientos en las diferentes emergencias de los hospitales ha disminuido gracias a los que han sido transportados por ese servicio. Claro, no es lo que quisiéramos todavía. Hay muchas cosas que hacer. Apenas tenemos un año de lo que es el sistema 911. Y con relación ya directamente al hospital, la atención en la emergencia ha mejorado notablemente. Hemos podido reequipar, gracias a un apoyo incondicional de la ministra, del doctor Ferriandandi, del doctor Alvarado, y del mismo gobierno central. Y eso ha ayudado a recuperar esas áreas que a mi llegada no eran las más adecuadas. Sabemos que tu hospital, tú lo has conseguido poner al nivel de poder recibir cualquier tipo de paciente. Pero tenemos un problema básico. Los hospitales tienen que organizarse como si fueran hospitales privados hoy en día, y más los de autogestión. Cuando son transportados estos pacientes de accidentes a los hospitales, el costo de estos pacientes, porque no es lo mismo tú programar una cirugía electiva y hablar con este paciente de que nosotros, mira, podemos cubrir esto, esto y esto, usted tiene que cubrir esto, esto y esto. Esos pacientes que le llegan a usted a la emergencia politraumatizados, con un infarto, que hay que hacerle algún estudio cardiovascular, algún estudio de estos estudios que devengan mucha inversión del hospital, ¿quién lo va a costear? Porque el paciente llega de emergencia, el paciente no ha pedido que lo lleven ahí. ¿Quién va a costear esto? En un hospital de autogestión donde ustedes quieren que sus cifras estén en azules siempre, porque si caen en rojo, así mismo se va a reflejar sobre el hospital. La salud de un ser humano, la vida de un ser humano no tiene precio. Genera costo cuando tú das el servicio. La ventaja de los hospitales de autogestión, hasta ahora, y hablo con la poca experiencia que te llevo en el cargo, y es que cuando tú tienes una buena gestión de los recursos del hospital, y cuando tú tienes una buena gestión de lo que es el servicio de seguro médico del hospital, esos pacientes que llegan asegurados a través del sistema de seguro social o del Seguro Nacional de Salud, Seguro Senasa, cuando tú tienes una buena gestión, esos pacientes pagan el costo de los pacientes que no tienen seguro. Claro, si tú inviertes el dinero, en el mismo hospital. Y gracias a Dios, eso es lo que hemos logrado. A mi llegada, y me voy a salir un poquito quizá de la emergencia, pero es parte de la emergencia lo que es la atención en una unidad de cuidados intensivos. Yo recibí una unidad de cuidados intensivos con apenas una cama con un ventilador. Al día de hoy tenemos 12 camas con 12 ventiladores. Eso cuesta. Y esos costos se han podido cubrir gracias a la palabra empeñada y sobre todo a los amigos. Pero también la unidad de cuidados intensivos del hospital Vinicio Calvinti en este momento no está generando pérdidas, está produciendo ganancias y eso me ha permitido poder cubrir las emergencias del que no tiene. De la misma manera la cirugía electiva, que apenas hacíamos 3 al mes, ahora hacemos 17 en un día. Y estos pacientes en la medicina tenemos el problema de que el paciente que es accidentado en su trabajo va por la ARL, por riesgo de salud. Y el paciente que viene con Senasa o que viene con algún otro seguro, que me imagino que ustedes también manejan otros seguros, aunque sea el plan básico de otros seguros, pero lo manejan. El problema básico de la medicina privada es cuando el paciente llega con un seguro X y de repente te dicen que es por accidente laboral. ¿Cómo están ustedes desenvolviéndose con la parte del pago entre Senasa, riesgo laboral, los seguros privados? ¿Las tarifas que le tienen a ustedes están conformes con estas tarifas? Básicamente sí. Y sobre todo cuando se hace una buena gestión y se notifica inmediatamente, cuando usted identifica cuál es el tipo de accidente. Si es un accidente laboral, por ejemplo, si es un accidente de tránsito, hay que notificarlo mediante el reporte del accidente a la autoridad policial competente. Pero, por ejemplo, aseguradoras que no tienen convenio quizás con el hospital, están obligadas a pagar, siempre y cuando usted reporte de que ese paciente es asegurado, de esa compañía, y aunque el hospital no tenga seguro, sí está en la obligación de pagarlo y lo están pagando. ¿Y por qué tienen la obligación de pagarlo cuando existe un Senasa, existe un riesgo laboral de salud? Si, por ejemplo, una aseguradora privada tiene un accidente, un paciente cae allá. O sea, si yo llego allá con un seguro particular accidentado, ¿mi seguro está obligado a pagarte a ti? Correctamente. Eso está en la ley general de salud y está avalado por la misma Cesarril, inclusive está dentro de los derechos de la nueva ley de seguridad social. ¿Y ustedes no están teniendo el problema de que los seguros quieren que sean los seguros del vehículo que pague y no el seguro médico, que ellos alegan que eso fue un accidente de tránsito donde usted tiene, porque hay una, en la ley hay una incongruencia donde yo pago un seguro en mi carro que me cubre X cantidad en gastos médicos, pero yo llego a una clínica y no me quieren aceptar ese seguro, sino que tengo que tener un seguro médico. Entonces, ¿ustedes también le están cobrando a los seguros de los vehículos? Básicamente, existe el conflicto y siempre cada aseguradora quiere echarle la culpa al otro para quien genere el pago. Cuando tú haces una buena gestión de cobro, entonces tú logras conseguir que ese dinero le llegue al hospital y eso lo estamos logrando, por lo menos en el Hospital Vinicio Carvente, gracias a una excelente gestión de lo que es el Departamento de Seguro Médico. Y eso ha contribuido a mejorar la calidad de los mismos servicios. Cuando usted habla de la cobertura, aunque más adelante quiero que nos explique un poquito sobre lo que es el sistema de autogestión y cómo maneja con la parte gratis, la parte de los seguros, quién puede dirigirse al hospital y cómo. Pero quiero preguntarle algo, el otro día nos hablaban de un caso, de lo que el doctor Jacín nos dice del tema de las coberturas, y usted a la vez, aparte de director, es ortopeda, o sea que el caso lo conoce bien, este tipo de casos. Es un paciente que llega con un accidente, le dicen que hay que ponerle un clavo en un brazo, de inmediato en cirugía. Pero el seguro cubre la aprobación, la otorga a la semana, vía la ARL. ¿Qué pasa en el momento, en este tipo de hospitales, el paciente qué tuvo que hacer? Buscar dinero, comprar un clavo porque si no, no se iba a operar. ¿Qué pasa en este tipo de casos en los hospitales como el Calventi de autogestión? Mira, básicamente cuando tú logras poner control y disminuir las pérdidas, tú estás ganando. Cuando tú llegas, cuando un paciente, o sea, todo paciente que llegue a la emergencia del hospital, el hospital está en la obligatoriedad de darle servicio, tenga o no tenga seguro. Inclusive una cirugía, si es... No importa lo que sea, hay que darle seguro porque eso está en la Constitución de la República y es un derecho, darle salud, y esa es la misión del hospital. ¿Qué nosotros hacemos? Identificamos inmediatamente si el paciente tiene o no tiene seguro una vez ya ha sido evaluado, ya ha sido resuelto su problema y que el paciente no esté en peligro. Identificar si tiene o no cobertura. Si no tiene cobertura, es obligatoriedad del hospital de darle los servicios. Mientras más rápido se lo das, más rápido le vas a poder permitir al paciente egresar del hospital y vas a tener menos gastos del paciente y menos complicaciones con el paciente. O sea, si tú disminuyes el día cama, tú estás generando mucho más oportunidad de que otro paciente ingrese y de que quizá ese paciente venga con un seguro y pueda cubrirte el costo de él y ayudar en el costo social del paciente que no tiene cobertura. Tradicionalmente, en el sistema teníamos los hospitales del seguro social, los hospitales de salud pública, que eran totalmente gratuitos, el seguro social que era todo empleado, que pagaba seguro social, tenía opción de ir a esos hospitales, había una maternidad y una serie de cosas, y las clínicas privadas. Luego vemos que se crean estos hospitales de autogestión, que son hospitales públicos del Estado, manejados por salud pública, pero que tienen la posibilidad de recibir otro tipo de ingresos en adición a que dan salud gratis, pero pueden ya con la ley de seguridad social recibir a los pacientes que están asegurados, recibirles sus seguros médicos. El gobierno recientemente habló también de que se eliminan las diferencias en todo el sistema de salud, las diferencias que cobran los hospitales en el seguro social, los hospitales de autogestión, en los hospitales de salud pública. ¿A ustedes también le aplica esto de que no tienen las diferencias? ¿Y a quién ustedes pueden atender en estos hospitales de autogestión? Te reitero, todo el que va a buscar salud al hospital, el hospital está en la obligatoriedad de darse. Pero en emergencia. En emergencia y en el plano de la cirugía electiva, en el plano de la consulta diaria, no se le cobra consulta a los pacientes, solamente se le cobra a los pacientes asegurados, y no se le cobra al paciente, se le cobra a la aseguradora, el paciente no paga diferencia. Ahora bien, la cirugía electiva no debe dejarle pérdida al hospital, porque es una cirugía programada, donde ya se le ha hecho todos sus estudios, donde ya se le ha hecho la solicitud al seguro y el seguro la ha aprobado. Ahora, hay una carga social del hospital que es con el paciente no asegurado, que tiene que brindarle salud. La autogestión te garantiza poder reinvertir en esos pacientes, y la autogestión te garantiza dar un servicio de calidad, porque tú vas a tener los recursos para mantener la tecnología en el hospital. Tú vas a poder dar mantenimiento, tú vas a poder adquirir tecnología nueva, tú vas a poder hacer estudios de costo, de que, por ejemplo, el servicio de gastroenterología, que si hace estudios invasivos tres días a la semana, genera X cantidad de recursos, y si tú dices, mira, y si yo lo llevo tres días más, incluyendo el sábado, ah, tengo que contratar un gastroenterólogo, por ejemplo. Cuando yo hago el estudio, digo, no, pero se paga solo. Entonces, tú tienes la oportunidad de hacer una inversión en un médico que te va a generar más recursos para seguir invirtiendo en el hospital, y que su procedimiento le va a pagar su salario. ¿Qué porcentaje de los pacientes que ustedes reciben en el Calventi tienen seguro? Aproximadamente un 60%. ¿Seguros privados o SENASA o ARL? El mayor porcentaje es SENASA, pero también hay aseguradoras privadas. De hecho, se ha incrementado la producción. O sea, estamos hablando de que usted descubre un 40% de los pacientes no asegurados. Sí, es así. De esos 40% de los no asegurados, ¿qué porcentaje van a cirugía? Yo te diría que quizá un 20%. La mitad van a cirugía, la otra mitad van a parte clínica. Y déjame decirte algo. La mayoría de esos pacientes, aún no teniendo seguro, pagan los procedimientos electivos. Los cubren. Quizá no los cubran en la totalidad, pero algo pagan. ¿Esa es la famosa cuota de recuperación? No, eso es el costo del procedimiento. Porque por la emergencia, si no se cobra, si no se le cobra la consulta. Pero el procedimiento es una cirugía preprogramada. Pero hay un porcentaje alto. Hay un porcentaje alto de esos pacientes que hay que muchas veces exonerar. Claro. ¿Qué cantidad de haitianos ustedes reciben en el hospital? Muy alto. ¿Les un costo alto a ustedes? Un costo muy alto. O sea, ¿podemos decir que no solamente los hospitales de Santiago se pueden quejar de los haitianos, sino también aquí en Santo Domingo, los haitianos se están invadiendo y dándose parte del presupuesto de la salud? Sí, un presupuesto bien alto del presupuesto general de salud se va en... ¿Y ustedes le dan emergencia o le dan también cirugía a todos los haitianos? Hay que darle todo, porque es un ser humano. Todo lo que llega a través de la emergencia hay que atenderlo. Sí, pero yo voy a Estados Unidos y tengo un accidente y yo soy un ser humano allá también. O los americanos no me consideran un ser humano a mí. Y allá no me dan atendimiento. Bueno, esa es una situación de índole ya un poquito quizás hasta ético. Pero mira, por ejemplo, el hospital Vinicio Calventi está en un área de confluencia donde hay una población altísima y sobre todo rodeado de lo que eran campos de caña del central Río Jaime. Por eso, la cantidad de batallas que había alrededor, que ahora se han convertido en barrios, de nacionales extranjeros y que en su mayoría no tienen ninguna documentación. Por ejemplo, a mi llegada encontramos que ellas, por ejemplo, las embarazadas llegaban en un motor con su pareja, la dejaban en la esquina y el esposo, el marido se iba y la dejaba ella en la esquina. Entonces ella llegaba caminando ya prácticamente con el parto hecho y había que darle la asistencia. Y se le da la asistencia. Estamos hablando de haitianos indocumentados, la mayoría. La mayoría, aún con documentos, prefieren decir que no tienen documentos porque así no hay cómo registrarlo. Y todos ellos están dentro del 40% que hablábamos de los que no pagan. Está dentro de ese 40%. Y no es solo el Calventi, todos los hospitales estamos pasando con esa situación y se les da el servicio porque son seres humanos. Nosotros sabemos que el porcentaje de adolescentes, la Secretaría está haciendo un buen trabajo en la prevención. No es que han conseguido disminuir la cantidad de embarazadas adolescentes, pero han conseguido disminuir la cantidad de embarazos en ese adolescente. Me explico, hace un tiempo las adolescentes terminaban con 5 o 6 partos, hoy en día continúan siendo adolescentes embarazadas, pero terminan su vida con 1, 2, 3 partos, en teoría. Bueno, es un asunto de educación, es un asunto de formación de hogar. El ministerio garantiza la salud y los hospitales tratan de garantizar la salud de esos adolescentes, pero es como sabemos, es un muchacho pariendo a otro muchacho, y excúseme la expresión. Sencillamente hay que tratar de garantizarle la salud tanto a la madre, adolescente, como a la madre. Mi pregunta va, a nivel nacional las maternidades reportan que un 70% de los partos, o un 60-70% son de adolescentes. ¿Eso también se refleja así en el Calventi? Precisamente por la ubicación geográfica, por el nivel de pacientes que nos llegan allá en cuanto al extracto social, eso se ve. ¿Y ustedes tienen trato de psicólogo para estas niñas? Sí, sí. El departamento de salud mental está conjuntamente con el servicio de ginecología obstetricia del hospital, se trabaja, sobre todo inmediatamente se detecta, se trabaja en la parte de educación, de seguimiento. Inclusive hay una parte del Ministerio de Salud que está inclusive suministrando asesoría, medicamentos, sobre todo para garantizar el buen desenvolvimiento de ese mismo embarazo. Y por ejemplo, uno de los éxitos de la anterior gestión, y que se ha mantenido gracias a Dios en esta gestión, y felicito al servicio completo de ginecología obstetricia y de perinatología, y es que allá tenemos tasa cero en mortalidad infantil en los últimos tres años. Y eso habla de la calidad del servicio que se está dando, aún antes de mi llegada. Doctor, esa estadística que usted dio, ahora que usted habla de adolescentes, hace dos o tres meses, que creo que fue usted el primero que dio la estadística tan alta de los embarazos en adolescentes, ¿cuál fue? Era en ese entonces, bueno, de 300 partos, prácticamente del 65 al 70% eran de adolescentes. Y luego fue refrendado por un estudio que hizo la UNICEF a nivel nacional, o sea que todavía más preocupante. Nosotros reforzamos en ese sentido, y pudimos contratar y crear el servicio de perinatología, que estamos creando ese bebé, pero ya por lo menos tenemos a las perinatólogas en el hospital, y entonces ya estamos conformando la unidad como tal. Bien, vamos a una pausa y venimos en breve a terminar esta entrevista con el doctor Marcelo Pueyo. Gracias.